Mi nombre es Rubén de la Piedra Constantino, responsable de la plataforma de investigación Villacorzo. En esta plataforma estamos evaluando el sistema de agricultura y conservación. Uno de los componentes importantes es cómo este sistema influye en lo que es el control de malezas. En este tratamiento podemos ver el testigo que es el que normalmente el productor utiliza. Nosotros lo tenemos como testigo convencional, donde el productor no deja rastrojo, y hace el paso de dos rastras. Entonces podemos ver la emergencia de malezas. Tenemos malezas de hoja angosta, lo que son zacates, y lo que son malezas de hoja ancha, predominando principalmente las malezas, los zacates. Para su control de estas malezas, se tiene que utilizar un herbicida selectivo. En este caso, tiene que ser el sansón, que es ingrediente activo, el nicosulfurón, para que podamos tener un buen control y no dañar a la planta del maíz. Otro de los tratamientos donde estamos evaluando ese control de malezas, es donde sembramos el sistema maíz con canabalia o bien con dolicos de relevo. Y precisamente la cobertura que estas dos leguminosas proporcionan al suelo, hacen que le den sombramiento y no permiten que haya emergencia de malezas. Podemos observar que no tenemos malezas, y las pocas malezas que salieron preferentemente son hoja ancha. Y eso hace que utilicemos un herbicida para su control, no tanto selectivo, sino más bien de contacto, como puede ser el HIIT, que tiene un buen control, y eso nos hace que tengamos un eficiente control de las malezas, disminuyendo fuertemente la cantidad de la dosis que utilizamos para el control en las pequeñas partes donde hay emergencia de malezas. Dentro de la evaluación que estamos realizando en este trabajo, es muy importante tomar datos, y ello lo estamos haciendo en cada uno de estos tratamientos, en donde a través de un cuadro que mide 50 por 50 centímetros, lo cual corresponde a una área de 0.25 metros cuadrados, estamos contando la cantidad de malezas que tenemos de hoja angosta, o sea, número de zacates y la cantidad de malezas de hojas anchas. Ok.